¡Suscríbete! 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 que el cartaginés, digamos si analizamos los jugadores en sí, en forma individual y la localía y la localía que para mí también pesa, el domingo se va a dar cuenta la liga, no se va a dar cuenta, no lo va a descubrir, sino sencillamente se va a dar cuenta que Cartago sabe lo que se juega el domingo, para mí el domingo sale un damnificado, el que pierda sale damnificado y pierde opción, muchísimas opciones casi que todas A ver, por partes, yo siento que la liga, hemos venido aquí tal vez resaltando un poco más de consistencia en el juego ya el cuadro logra mantener el cero en su portería que era una situación que le estaba afectando considerablemente, porque tener que luchar siempre en contra de los marcadores era presionar aún más el equipo un equipo ya presionado el técnico ha sido consistente y le ha dado confianza a un grupo de jugadores a los 11 titulares y prácticamente recuperando a a Guevara y a Cordero adentro, como lo discutimos viernes sí, sí, sí este le da confianza al equipo para que trabaje habría que preguntarle al final de cuentas si uno de lo que uno ha visto de McDonald cuánto le llena a él lo que hace McDonald en la cancha porque por ejemplo ese último partido lo dejó todo el encuentro jugó todo el partido Jonathan McDonald y tal vez no fue vistoso habría que ver en qué se destaca para el técnico el juego que hace McDonald que lo que lo ocupó y lo dejó todo el partido es que lo sacó del centro del terreno bueno lo saca de la posición digamos habitual habitual que todos conocemos pero algo le hace algo le cumple porque lo deja sí lo deja lo pone le da continuidad esa es una parte le ha dado continuidad al equipo o no tiene otro que lo haga mejor esa función por eso pone a McDonald porque hay alguien que haga esa función y la ve en McDonald pero es que McDonald yo soy igual que del criterio de Alex no está para eso para lo que hace actualmente no está está para luchar en el centro del terreno juego más adelantado sí yo lo veo así por eso le digo pero al técnico le está cumpliendo algo cuál es no sé que lo hemos visto más efectivo sí todos lo hemos visto más efectivo es un jugador que está extrañando el gol sí claro que lo está extrañando y la liga lo está extrañando los goles y la liga también extraña los goles de él si el partido que viene es determinante pero la liga todos los que vienen son determinantes determinantes y no puede perder el pulso de estar sumando de a tres si lo pierde evidentemente la tabla lo va a castigar ya está en una posición muy incómoda hay muchos equipos ahí arriba y prácticamente no se puede ya recortó con relación ya son menos digamos si hay muchos encima pero ya no con tanta distancia porque yo siento que San Carlos ya le recortó le recortó a Pérez Santos que ya lo vamos a analizar más adelante le recorta dos puntos a mí me da la impresión de que la liga fue uno de los grandes beneficiados sí sí claro por supuesto por supuesto es indiscutible es indiscutible la victoria y lo que le pasa a los otros equipos le deja ahora seis puntos creo de Santos de zona de clasificación de Santos que es el es el cuarto es el cuarto el Santos con 25 puntos 25-19 de la liga son seis puntos son seis puntos antes eran ocho claro antes eran ocho bueno seis la victoria le da eso yo creo que es de a tres nada más sumando de a tres y bueno lo que viene el fin de semana ahí lo vamos a estar comentando Hurtado se también está igual se consolida se estabiliza se consolida ahí en la zona defensiva bueno se está estabilizando un poquito más o a la fuerza no sé si a la fuerza pero se está estabilizando está estabilizando y oiga y el centro que hace Salvatierra oiga la forma en que pone ese centro la comba la curva o la comba que coge la bola se la pega en la cabeza sin quitarle mérito a Sequeira pero esta es una muy buena jugada que la termina destacando el técnico al final del partido pero esa jugada desde que uno la termina observando qué buena técnica a la hora que no es algo que ha caracterizado Salvatierra con todo respeto pero le salió muy bien esa le salió perfecta yo sobre el caso de McDonnell evidentemente fue un jugador en ese pero sobre el caso de McDonnell yo creo que el meollo es que lo hayan sacado del centro por eso es que uno sabe si está mal o no mal para los que están acostumbrados a verlo hacer goles y bien seguro para el técnico por lo que quiere que desarrolle entre el terreno un juego eso es una parte que perdió gol con la liga lo perdió es evidente verdad es evidente por sus funciones pero es que asistencias tampoco tiene muchas verdad no la otra la otra es que la liga por lo menos está respirando si Limón es una realidad ratificó otra vez más en una jornada más ratificó que es una realidad la liga respira si tiene otra posibilidad tiene otra opción todavía y se le abriría más si gane el domingo pero bueno el asunto es que gane si no como dijo Memo si no lo que le hizo a Pérez Celedón no gane ya encontró el equipo ideal Benito Floro de acuerdo a lo que se ha visto contra Herediano y Pérez Celedón esa es la otra parte vea que en la defensa el que llega a insertarse de último es hurtado y creo que le va a seguir dando confianza le ha respondido le ha respondido a pesar de la jugada aquella que le comentábamos el pase a Pemberton o a a Yosimar Pemberton la asistencia a Yosimar Pemberton esa es una una situación de la que el técnico pues ha de alguna forma le ha ratificado confianza verdad al jugador no lo saca no lo castiga tal vez otro lo hubiera castigado lo hubiera cometido en octogol alguna cosa de esas y uno ve que lo sacan a los jugadores del terreno de juego Memo lo castiga Memo lo castiga bueno yo lo que si creo es que la alineación de la juguela o sea hay 11 titulares que él los tiene claros que ha tenido que variar por diversas situaciones estamos también claros pero los 11 que arrancaron el partido del sábado ese es el 11 del hombre sequeira de los muchachos jóvenes es el que se queda por encima de 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 sequeira ha sido este si totalmente regular con Kenner el otro ha alterado es a Cerdas y Valle y Valle y hay otro más Agüero y a Carlos Agüero titulares si porque vea el mejor ejemplo muchos estaban alabando a Brian Jiménez viene ya a Allen Guevara y va para la banca yo era uno de los que pensaba que solo uno de los dos jugaba se respetan los titulares que son los titulares o sea a mi me parece que la liga tiene consolidado un equipo o sea un grupo un 11 ya el técnico lo escogió y sabe cual es su 11 eso que tiene que mejorar ese 11 estamos claros pero que lo tiene lo tiene el técnico es congruente en eso si es congruente congruente no se ha vuelto digamos a ver usando un término con todo respeto no no loco cambiando aquí poniendo allá cuando ha tenido que recurrir a un muchacho recurre a él ha tenido algunas dudas pero siento que se está inclinando finalmente por eso y yo si quiero destacar la labor en la liga de esos volantes de los volantes que todos llevan gol no tiene McDonald's pero tienen gol Kener Gutiérrez tiene gol Cordero falta Valle que se le une en eso que la tuvo ahí que la tuvo quien se rió yo es que vos no era memo yo no era memo tiene expectativa de gol Valle para usted en el campeonato está haciendo está haciendo el esfuerzo está más cerca está está haciendo el esfuerzo está llegando ojo está llegando que no está acostumbrado uno a verlo llegando tanto que fácil nada más que fácil ya va a tirar si hace gol o no hace gol ya lo escribiremos ahí lo veremos yo no sé si yo no dije que tenga que tenga que tenga gol pero está buscando él está aspirando dentro de su posicionamiento es que algunas personas como alguien lo ve y otras personas no lo ven ese trabajo de los volantes los que no lo ven y los que no lo ven no le dan importancia al asunto eso es particular así es y que dice memo respondo a la sorpresa que vi en Alex Mazón porque es totalmente diferente el criterio de Hernán al criterio suyo si no además usted se sorprendió porque por lo que estaba diciendo Hernán no 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 la misma sorpresa suya es la mía no no memo yo me sorprendí porque usted dijo que le sobraban tres jugadores en su momento en la media cancha eso lo dijo y Hernán está diciendo todo lo contrario y Hernán había dicho que le faltaba un 8 un 5 y un 10 resulta que en un partido la liga resolvió todos sus problemas para Hernán Morales apareció el 8 el 5 el 10 apareció el 9 todos aparecieron permítame decirle algo antes la actitud de Alex Mazón yo acudí permítame a respaldarlo permítame decirle algo yo no dije que ya solucionó los problemas primero hablamos de consistencia del técnico o sea yo no sé en qué estoy diciendo incongruente yo con eso el técnico ha manejado esos tres jugadores con esa dinámica yo no he dicho que son la última el 8 9 y 10 o el 5 8 y 10 que hemos estado hablando yo nunca dije eso me da me da la impresión de que no estoy hablando de los movimientos que ensaya y de la confianza que le ha dado el técnico porque el técnico a pesar a pesar de que nosotros dijimos eso lo decimos ahí lo mantiene y la liga ustedes me dicen si sí o no pues está mejorando bueno después Alex me dará su criterio porque vi que estoy notando que tiene temor ¿de qué? ¿de qué? porque la primera sorpresa usemos los términos correctos porque estamos respondiendo al tema al tema está gastando demasiado tiempo usted Hernán dígame cuánto tiempo tengo no me ha dejado dígame ya usted salió otra vez sale con lo del tiempo lleva tres veces que me interrumpe otra vez sale con lo del tiempo hay tiempo para hablar Daniel para que entonces me digan para poder regularlo para resugarlo estoy consumiendo mucho tiempo sí adelante bueno yo nada más quería apoyar tengo que interrumpirlo porque cuando dicen cosas que no son hay que pararlas de una vez de una vez eso sí eso sí es que todavía no me ha dejado decir cosas que no son ni eso he podido decir cosas que no son yo intervine por la porque vi a Alex asombrado ya que Alex no quiere hablar en relación con lo que acaba de decir Hernán porque Hernán por un partido es más tener goles hacer un gol yo no sabía eso o sea yo hago un gol y ya soy un jugador que tengo gol porque hice un gol no sé si será por Sequeira ya Sequeira es un es un mediocampista que tiene gol entonces porque hace un gol en la liga deportiva yo no veo la liga deportiva que ve Hernán con el 8 y 5 y 10 resuelto por un partido ante Pérez Celedón no por eso hemos dicho que la liga tiene que ponerle el sello en el juego que sigue y en los juegos que siguen lo de la liga no está resuelto por un partido y este Hernán ahora ve mediocampistas enormes que él mismo cuestionaba como Kenneth Gutiérrez ahí en el mediocampo ahora resulta que no ya Kenneth Gutiérrez está en la posición que debe estar ya Sequeira es un mediocampista con gol como lo acaba de decir Hernán porque hace un gol entonces eso es tener gol hacer un gol es tener un gol o tener un gol es hacer un gol bueno entonces el mediocampo de la liga se resolvió en un partido por eso quería intervenir y consumir mi tiempo para respaldar la actitud de Alex que Alex no ha respaldado con verbo solo con gestos no es que va en orden adelante Alex va en orden yo lo que tengo que decir es que dentro de los 16 partidos que vi de la liga con los mismos mediocampistas con los mismos volantes el mejor ha sido el del domingo el del sábado sábado anterior y me pareció muy solvente que vi mejor a la liga en zona defensiva el partido tras anterior contra el lediano que eso ya fue un síntoma entonces yo no creo y que tiene que ratificarlo el domingo en Cartago porque ahí me da la impresión se está jugando su clasificación la liga pero yo la vi mejor yo la vi mejor la vi presionando la vi recuperando vi que los laterales se incorporaron si veo muy lejos del área a McDonald's eso me llama muchísimo la atención pero digamos en estos dos últimos partidos si he visto alguna mejoría en la liga si nadie ha dicho que la liga resolvió sus problemas yo no escuché a nadie decir que la liga resolvió sus problemas o si mesmo escuchando y leyendo entre líneas a Hernán Morales y de manera intrínseca a uno le parece que eso dijo Hernán Morales usted interpretó ¿cómo es que le digo eso? subliminalmente ¿cuál fue? viene mejor usted tiene toda la razón el mejor partido de todas las jornadas fue este en la jornada 16 que nadie puede que mejoró contra Heredia defensivamente evidentemente mejoró contra Heredia defensivamente que viene sin recibir dos partidos sin goles eso es muy importante para el equipo y que como usted bien lo dice Alex tiene que ir a ratificarlo a Cartago tiene que ir a ratificarlo a Cartago la mejoría la mejoría eso lo dije yo no lo dijo Alex lo dije yo Alex se le salió después yo quiero rescatar cuando dije yo que Sequeira tenía gol yo dije así de que ya había conseguido gol ah si no lo consiguió no no si le estoy diciendo lo que usted dijo yo le tiene como dos o tres goles pero veje si tiene tres tres goles ah tiene tres si está en su grupo de los tres de la liga yo no dije que la liga había solucionado los problemas del medio campo no hablamos en un tema que usted planteó ahí que usted lo puede leer otra vez para que el señor que pudiera estar distraído o que no escuchara en ese momento no sé cuál el que le caiga el guante que se lo plante el señor peloncito el señor peloncito que no tiene pelito que me diga en qué momento dije yo que la liga había solucionado todos los problemas que tenía no hablamos de consistencia del técnico del técnico que ha creído en ese grupo equivocado o no y planteé también el cuestionamiento de que si para nosotros que vemos a mcdonald en otras funciones o lo vemos fuera del área o que no lo vemos con gol si al técnico eso es lo que le llena si eso es lo que está buscando él que sea ese factor que distraiga ah no sé hay que preguntárselo tal vez los que van a las reuniones de prensa y que van a esas cuestiones a las conferencias tal vez puedan preguntar algún día una consulta de esas a ver qué es la función que le están dando al jugador porque a uno le extraña sobremanera que un jugador con tanto gol el goleador de la liga en el terreno actual no esté anotando que si eso es una parte de la estrategia puede ser y entonces ya veremos si estamos de acuerdo o no con esa estrategia ya veremos si estamos de acuerdo pero es importante es importante que la gente ponga atención a lo que uno está diciendo para que después no metan la pata y digan cosas que uno no ha dicho eso es para memos no es para memos es para memos Hernán se nota que usted no va a las conferencias de prensa porque eso ya lo explicó Floro y se nota que usted no pone atención a las conferencias de prensa porque Floro ya explicó el caso de McDonald y lo va a seguir utilizando fuera del área y lo va a seguir utilizando en esa función que le hemos visto donde no nos convence ya eso lo explicó Floro ya eso lo dijo en las conferencias de prensa yo por supuesto no le pido a usted que escuche las conferencias de prensa pero se nota que no las escuchó yo no soy secretario de Floro para venir a explicarle a ustedes lo que Floro piensa en la liga entonces le aconsejo que vaya y se lo pregunte directamente porque si yo se lo pregunto otra vez me va a decir que yo no pongo atención a las conferencias de prensa y para que le hago la misma pregunta eso me va a decir para que cuestionamos lo de McDonald si ya el técnico lo explicó y si usted lo había escuchado me sigue estallando porque yo no lo convence la explicación que le dio ¿cuál es la función? Alex perdón Alex ¿cuál es la función que le da el técnico? ¿usted ya escuchó esa conferencia? si es que lo he explicado un par de veces ah ok ah bueno ok entonces entonces este Alex ¿cuál es el trabajo que supuestamente hace McDonald ahí? dice que tiene mucha fuerza que puede venir atrás a cargar marcas para que otros jugadores puedan incursionar que él tiene la facilidad también de acercarse al área que tiene la fortaleza física para poderlo hacer Wilmer no le dirá que McDonald es un hombre de gol muchas gracias perdiendo el talento de McDonald ahí jugando yo pienso esa es la otra pregunta que hay que hacer porque no juega al contrario que por qué no así que yo yo diría que Wilmer no Wilmer que esa resistente no debería decir que McDonald produce más metido en el área en lo tanto que lo saquen para abrir espacios ya casi ni lo golpean en media cancha pero es concepto es concepto o sea eso es concepto del técnico entonces tal vez ahora la pregunta que sigue es esa y eso lo va a hacer le prometo que yo voy a hacer la tarea y me dice para poner para escucharlo lo golpean igual nada más quiero hacer la pregunta golpean igual a McDonald ahora que por ejemplo el torneo anterior es lejos del área ya no es peligro para nadie ahí lo golpean verdad que lo golpean se golpean menos a mí me da la impresión verdad ya no es peligroso ya no genera problemas para las defensas no hay una reclama de Keylor Soto sobre él la del pie la del pie la donde levanta el pie es Lord que la del pie esurpada es